Música Vamos a ver ¿Y cómo se llama eso? Soy campeona, igualito Lo único malo He dicho que me traen a los teos de verdad En un encierro de toros Hay una cosa muy importante Que es que vamos a correr Y para antes de correr ¿Qué es lo que hay que hacer? Tenemos que calentar Muy bien, veo gente muy lista Así que venga, todo el mundo Vamos a llevar rodillas Hacia arriba, venga Todo el mundo Y ahora nos quedamos con las dos piernas así separadas Una, dos y tres Así Y el cántico dice A San Rov venimos Por ser nuestro patrón Nos guíe en el encierro Dándonos su bendición ¡Viva San Rov! ¡Viva! ¡Viva hospitalario de infantes! ¡Viva! ¡Y viva el infierno infantil! ¡Viva! Movéndonos, movéndonos Y suena un poco Que vayamos calentando Eso es, eso es ¡Bien! ¡Viva! ¡Viva hospitalario de infantes! 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 ¡Vamos, Torino! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal!